¡Hola! Nosotras somos las Hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, pues ya saben que estamos en el pueblito de Mario Y Mario nos está enseñando muchas cosas de su pueblito Ya grabamos vlog de su pueblito Ya grabamos con su mamá Ya grabamos... ¿Cuál es el otro? La universidad Todo Y ahora vamos a conocer a los amigos de Mario Amigos y amigas ¿Verdad que sí, Darn? Claro Entonces va a ser como un mini vlog Yendo a conocer a sus amigos y amigas Les íbamos a grabar un vlog completo Pero es que, la verdad, que vamos a disfrutar un poco este día Que Darn disfrutara con Mario Porque también fuimos con su familia Estuvimos con la familia También aprovechamos para grabar con la mamá Entonces, ahorita nada más va a ser un vlog pequeño Para que ustedes conozcan a los amigos de Mario De hecho, nos dice que ya está por llegar Que ya vayamos bajando ¿Tú, Darn, ya conoces a los amigos de Mario? Algunos Algunos ¿Y amigas? También algunas Algunas Y pues bueno, es hora de ir Miren el murero que tenemos ahí Muy mal, Darn Bueno, yo voy a entrevistar a Mario Para ver cuántos amigos son A quienes vamos a conocer Y qué onda Alan, ¿tú ya estás? Sí, ya Miren, esto es andar con mujeres Nada de eso es de Alan Miren, mujeres Miren toda la ropa de Daphne Alan, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás ansioso por conocer a los amigos de Mario? ¿Estás ansioso? Ya los conozco, pero sí, estoy muy emocionado Y pues... A ver, si les caigo bien Estoy nervioso Estoy más nervioso que Daphne Bueno, amigos Ya vieron el título del video Yo aquí acabo de llegar con Mario Daphne ahorita está arriba Nos venimos nosotros de volada Y espero que se tarde mucho en el baño Porque les vamos a explicar la dinámica Tú diles, Mario Es que no es la dinámica O sea, sé la broma que vamos a hacer Pero no sé qué vamos a hacer Bueno, chicos La dinámica para hacerle la broma a Daphne Es que, pues, ¿verdad que te ha hecho muchas bromas a ti, Mario? Y ya Mario se quiere vengar ¿Sí o no? Sí Por ejemplo, ¿cuál broma no te ha gustado a ti que te haya hecho, Daphne? Pues la de papi Y la de... ¿Tavía sigues con esa? Es la que más te ha dolido, ¿verdad? Papi, te voy a decir que no Sí, sí Pero bueno, la dinámica es cómo le vamos a hacer la broma a Daphne Es que yo le dije a Mario Mario, háblale a una amiga que Daphne no conozca Y que cuando nosotros estemos comiendo Ella llegue y finja que es la novia oficial Para que Daphne se sienta como que es la otra No sé, ella va a llegar Y ya le dijimos a ella que diga como que Oye, ¿qué haces aquí? ¿Quién es ella? O cosas así Para que Daphne se saque de onda y diga Ajá, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Aparte aquí es un pueblito Entonces Daphne a lo mejor Y viven en relación a distancia Para los que no saben Entonces puede pasar Eso sí, lo que armamos Sí vamos a ver a los amigos de Mario hoy Mario sí los va a ver Pero lo que armamos es que ellos lleguen después Nosotros vamos a llegar ahorita Y no sé, a lo mejor Daphne le va a preguntar a Mario y tus amigos ¿Y tú qué le puedes decir, Mario? Yo le voy a decir de que llegamos pronto Que porque tenemos que apartarme esa o algo así Ajá, bueno, me gusta Me gusta eso Y pues ya de ahí que pase la situación que tenemos planeada Y ya más tarde ahora sí Si vamos a cenar de verdad Con los amigos Aquí está Alan Alan va a ser también nuestro Cómplice Cómplice Yo creo que Alan, ¿tú nos puedes ayudar a grabar? Ok Porque luego Daphne, si me ve a mí o algo así Sí, aparte yo estoy grabando un vlog Ah, sí Tú lo grabas, Alan Pero lo grabas bien, ¿eh? Sí, porque o sea, hago como que el vlog Ahí viene Daphne, viene Daphne Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Bueno, ya llegamos al lugar ¿Cómo se llama este lugar, Mario? El berrinche El berrinche Es el tío de Mario ¿Por qué es de tu tío, Mario? Entonces, es de tu tío este, Mario Sí, para que vengan Miren qué rápido nos atendieron Ya tenemos mesa ¿A qué hora llegan tus friends? A las 8.40 A las 8.40 A mí me encanta este restaurante Porque está todo bien bonito Sí, la neta está chido Está todo bien rústico, ¿no? Es un estilo rural Es lo bonito Es el chiste del restaurante Bueno, chaval Pero qué pasa Si no le cae bien Daphne a tus amigos No, ya los conocen Unos ya los conozco De hecho, según como tres Entre amigos y amigas Van a... Que no los ha conocido Pero, oye, ¿y para sentarnos Con tus amigos? Ah, no, ahorita no me gusta Ahorita no me gusta mesa O los estamos esperando No, pues, arrimamos otra silla Otra mesa Y ya pueden ir a otra silla Ok No, mira, como que ahí ya se van Desocupando mesas adentro Si no, nos caminamos para allá Ok Amigos, me salí un poco Porque voy a presentarles A alguien importante en esta broma Se llama Charlize Saluda Hola Yo le dije a Daphne Que iba a ir por algo A la camioneta Con el carro de Mario Y a mí Mario ya me había avisado Me había mandado un mensaje Que Charlize ya había llegado Ella va a ser la que va a hacer Todo esto de la broma Me siento muy mal por hacer Ella sí es verdadera amiga de Mario Yo le dije a Mario Mario, ¿tienes alguna amiga por ahí? Y me dijo Sí, ella Actúa muy bien Es la primera vez que vas a actuar, ¿verdad? Sí Te tienes que acostumbrar Porque una vez viniendo acá Vamos a grabar videos ya contigo Yo Mi modo Si te pide la gente Aquí ya siempre Mi modo Famosita ¿Estás nerviosa? Algo Sí, es que me voy a sentir mal por ella Mira Que es un modo Sí Bueno, Daphne es de dar cachetadas Pero no te preocupes Nunca Una vez le hicimos una broma así Y nunca se la dio a la chava Entonces no creo que te la dé a ti Lo que yo sí te recomiendo Es que pases Y le digas a De que a chava De que Bueno, a Mario Le digas de que Hola chavita O algo así Y luego ya después le diga de que Soy tu novia Para que Daphne Se haga como que un suspenso ¿Sí? Ok Va Entonces yo voy a entrar Y te esperas como que un minuto O cosas de que yo Ok Muy bien Va Unos momentos después Bueno, ¿tú qué pediste Daphne? Porque ya pedimos Una pasta penna Yo voy a pedir una pesto Porque no tengo que hacer la contra ¿Una qué pesto? Una pasta pesto ¿Verdad? Es verde y la de hierro Bueno, la pedí con bonita ¿Saben qué deberíamos pedir también? Unos Como boneless No, unos nachos De una entrada Para que se acabe rápido Ay, casi no Una entrada yo creo Ay, hola ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues con mis primos Pero ¿por qué no me avisas? Porque pues son mis primos ¿Qué primos? Yo te aviso cuando salgo Pues porque te quieres Pero Pero mira Son Mi prima Mi Mi primo Alan, perdón O Dalis Mario Hola Hola ¿Cómo que tu prima? No, que tu prima O sea, que ella es mi prima Ah, ¿tu prima? Eh, sí ¿Primos de qué? Ya, dime quiénes son ellos No, pues ya te dije Yo soy la novia Mario Él es Alan Oter Alan Mi hermana Hola ¿Quiere visitar? Conocer su pueblito ¿La novia de quién? ¿La novia? Ah, o sea, tienes dos novias ya Bueno, ma ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿La novia es Mali? ¿De qué? No Es cierto ¿Qué tipo de broma es eso? No, la no, o sea ¿Novia del kinder o qué pedo? Sí, pero se quedó loquita del kinder Del kinder Ay, tranquila A ver No pasa nada Estamos jugando Mi novia ¿Tú sabías? ¿Saber qué? Pues que También tienen ocio Pues es que Miren Tranquila, chicas Tengo ¿Cuál tranquila? Yo tengo para los dos ¿Cómo que para los dos? Sí, no pasa nada Conózcanse Sean amigas ¿Desde cuándo andas? ¿Desde cuándo andas con él? Ni siquiera le pedo que sea mi novia Pero ella solita se la cree ¿Y por qué andas a ella? Con varias morras No es No Es que Me sentía solo Ay, pues ahora va a estar más solo que este No, al rato No No, pues no se vayan Habla con él para saber qué onda Oigan, háganse amigos Es que ¿Cómo que amigas? Hay un corrido que dice Que a las amantes hay que hacer las amigas Amante O sea, es un rato A ver si no es otra Mario, esto no es un juego Esto no es un juego Si lo pasas ahorita Vale Madrid A ver, ya Estoy jugando Estoy jugando ya Es mi amiga Te lo digo ya Bien Sí, es en serio Ya, he estado jugando Oye ¿Es una broma o...? No, pero ya Dime en buen plan Ya hay que Ya no, fin ¿Aquí tienes? Soy su novia Desde hace un año ¿Ya habrán traído la comida? ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres de su pueblo? ¿Sí? Es mi amiga Te estoy diciendo desde el kinder ¿Tú no amigas? ¿Cuál amiga? Es Mario Kloon Alan, pues ayúdame ¿Cuál ayuda? ¿Cuál ayuda? Pues no lo puedes resolver tú No, espérate güey Ya O sea, letra ¿Qué pedo güey? Es que eso siempre pasa ¿No lo sigues en redes o qué pedo? No, no sabía nada de él Yo no uso redes sociales ¿Cuál no uso redes sociales? ¿Y cómo lo conociste tú? Tienen más de... Lo conocí por redes sociales A ver, miren De hecho, este güey Tiene seguidores No me digas güey Mi amor No, tú eres un pendejo Ya sé, pero... Ay, no lo sabes ¿Y por qué no haces para cambiarlo? Tiene seguidores Personas que conocen su vida Que conocen su relación Tú me conoces más que ellos Y planeta, qué suerte que... Tampoco ella ¿Cuánto llamas les comes también? ¿Tienes un hijo acaso? No, pero no... ¡No! Pero vámonos Estamos perdiendo el tiempo ¿Qué conocen? ¡No! ¿Qué estás grabando? No estoy grabando güey No es... Ay, yo como conozco a ella A ver, enséñame que no estás grabando No estoy grabando Tú ya cállate Vámonos Alan, vámonos por favor Alan, vamos caminando A ver cómo se van No, a ver cómo se van Alan y yo nos vamos juntos ¿Y si podemos mover el vuelo güey? Espérate Porque no sé, vamos a irse uno el lunes Mejor lo que uno comienza a comprar No, no, se siente por una y ya No, 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 no No, no, no Sí, ya vámonos A ver, pero ya Espérense, cálmate Cálmate Es que déjate que explico No me dices ¿Explicarme qué? Es una amiga Es que hoy en día ¿Qué es eso? Hoy en día Hoy en día ¿Qué es lo que todavía la traes aquí? Con saludarla y ser amiga de ella Piensa que se estoy tirando el pedo y no es así ¿Qué te pasa? No, es que A ver Ella se fue Pepe, síguela Te pegó bien feo, Mario Ya va bien lejos ¿Ya va bien lejos? Ya va bien lejos Ya va bien lejos Eh, Dafne No te vayas tan lejos Espera Dafne 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 Dafne, es broma Dafne No le quiero No le estoy arreglando Estoy grabando Güey, sí estaba grabando Es broma Pues es broma Es su amiga Yo la conozco Mira La eligió a ella ¿Por qué crees que Mario estaba diciendo cosas de chiste? No se ha aguantado la risa Ven, ven Vamos a platicarlo Ven para que la conozcas Pobrecita Mira Se está riendo Se están riendo los tres Si no fuera broma Literal No pasaría esto No, no te voy a penar Que me diste un golpe en los dos Te doy otro si quieres Es broma ¿Sí que la creíste? No sé a ti qué pasa Es que sí es creíble Porque O sea No sé qué hagan aquí O sea Mario podría tener cuatro hijos Y Dafne no se puede Ajá Ay, mi madre No es algo Y ella tiene una ubicación Ella ve que todo el pinche Estoy en mi casa Dafne no te enojes Oye Ya te tocaba a ti Ya te tocaba Ya te tocaba Tú me hiciste la ignorándome Tú también me la hiciste Ya, dame es broma Mira, te vamos a presentar ¿Cómo te llamo? Es su amiga No, pero a ver Es su amiga Yo se la hice por teléfono Chécale el celular Chécale el celular Chécale el celular Él le puso Oye, ¿me puedes ayudar con una broma? Te lo puedes hablarle Pero a tu amiga Pobrecita ¿Cómo te llamas Charles? Ey, pobrecito Yo con esto ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, yo la broma Te la hice En el celular O sea, ni te dolió Tú me la hiciste enfrente Toda la gente No, no, no se llora Pero no quería llorar Porque me iba a ver No llora Pero es broma Si te sirve el consuelo Y lo planeó Meli Ah, oye No seas así Y llevo poquito Y Charles Charles tuvo la culpa Ah Ahora sí Se llama Charles Hola Charles Es una Una Taylor lover Pero amor Abrazo Daphne, abrázalo No, no, nos hacemos bromas Los dos nos hacemos bromas Daphne también existe Daphne sí se enojó Oigan, creo que voy a ver Voy a parar el video Porque ya se está yendo Amor Y... No, espere Oye, tienes que aguantarte A mí también me han hecho bromas Ay, a mí también Ay, a ti A las dos A Alan Nadie se pone así Nadie se pone enojón Oigan No, amor Déjate, te digo O sea, porque Eso sí pudo pasar de verdad No Daphne, no llores Daphne Es una broma Ya te dijimos No pasa nada No, no pasa nada No, ya está feo Ya vámonos Ya deja de grabar Perdón, ya Ya, ya, ya Daphne ya se calmó Calmarme Pues ya andas mejor Empezaste a llorar Hermana Es una broma Pues está feo Imaginarte que pasara O sea, te imaginas Como si pasara Ahí está feo Ya sé Los chavos se salieron ¿Qué pedo? No sé Están riquitos Pero a mí me da mucha risa Las cosas que decía Mario Decía cosas muy bromistas Pero bueno hermana Lo siento Tú puedes hacerme una broma Cuando quieras Y no me voy a enojar Piénsale ¿Qué vas a hacer? Y pues también puedes Hacerle una a Alan Y una a Mario Ahí tú piénsale Ya lo voy a pensar Déjenme ideas En los comentarios Sí, aquí dejen ideas Para Mario Y para Alan Una broma juntos ¿Qué podemos hacerle juntos a ellos? Y nos accidentamos Ay no Tranquila Esta siempre quiere cosas así Pero ustedes aquí comenten ¿Qué le podemos hacer de broma a los dos? Y pues aquí acabó el video Obviamente no se iba a ir Esta oportunidad de hacerle una broma a alguien Y dijimos Ahora le toca a Daphne Lo siento hermana Por hacerte llorar Pensé que éramos amigos Lo siento por hacerte llorar Pero te queremos mucho Recuerda Todo esto Pues saben que Mario, Alan y yo Tratamos de actuar No somos profesionales La amiga no es profesional Tratamos de darlo Lo mejor que se pudo Daphne cayó en la broma Eso es lo mejor Y pues aquí acabó el video Recuerden Síguenos en nuestras redes sociales Yo estoy como DalisJM Y yo como DaphneJM Y juntas O Dalis en Daphne o HermanosJM Ya, quita esa cara Feliz Está enojada todavía Chao Chao T dominant Chao O